Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Extraction Porque si, aunque este video se vaya a subir a los dos canales, tanto el principal de Rainbow Six Six como el terciario de Rainbow Six Extraction Hoy, mi gente, voy a enseñaros a como, en este caso, gracias a Prime Gaming, tenemos... Joder, han tardado muy poquito, la verdad Tenemos un bundle para Rainbow Six Extraction, ¿vale? Tendréis este link aquí abajo en la descripción, ¿vale? Para que simplemente sea, pues eso, vincular la cuenta de Ubisoft Connect con Twitch El tema de Prime Gaming, todas esas cositas, ¿vale? Y pues ya estaría, ¿vale? No tendrías que hacer mucho más Igualmente, van a dar un bundle exclusivo, obviamente, para Rainbow Six Extraction Esto quiero quedar muy claro, porque hay gente que todavía no se entera, ¿vale? Las cosas que den para R6, me han hecho para Rainbow Six Extraction No tienen por qué estar en Rainbow Six, ¿vale? ¿Por qué? Porque son juegos totalmente distintos Misma franquicia, parecido nombre, sí, pero son juegos totalmente distintos, ¿vale? Igualmente, dicho todo esto, van a dar un bundle para todos los agentes Como estáis viendo justamente por aquí Dice, únete a la lucha en el paquete premium fase Rubicon Madre mía, vaya gapazo que he echado ahí, la verdad Y desbloquea un casco y un uniforme exclusivo para todos tus agentes Ahora disponible para los miembros de Prime Pues simplemente sería darle aquí Esto voy a hacerlo justamente con vosotros Por cierto, que sepáis antes de darle Que todos aquellos que tengáis Prime Gaming, ¿vale? Es decir, que tengáis esto Tenéis una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch, ¿vale? Nosotros estamos últimamente en directo, ¿vale? Como he tenido por aquí Ya que nos pegamos 5 horas y media jugando a Rainbow Six Extraction Además estamos dando drops Así que para que lo sepáis y tal, ¿vale? Que hoy vamos a estar también en directo De hecho, cuando estéis viendo este vídeo Estaremos, os seguiremos en directo, ¿vale? Y lo he dicho, ya que tenéis una suscripción gratuita al mes Gracias a esto de aquí Simplemente, pues, si queréis dándamelo a mí, ¿vale? Caramelo barra o janilla Por mí, más que encantado ¿Vale? Y lo he dicho, en este caso Para los que están en el canal principal de Rainbow Six Siege ¿Vale? Que tengamos un canal exclusivo de Rainbow Six Extraction Y subimos contenido todos los días ¿Vale? De momento vamos a subir, pues eso Tanto gameplays, guías, información y filtraciones De todo lo que haya ¿Vale? Lo he dicho Vamos a ver qué es lo que dan por aquí Le damos a solicitar ahora Y a ver qué es lo que ocurre Vale, pone por aquí todo esto Bla, bla, bla Bueno, ahí taparé el email seguramente Dice solicitado correctamente ¿Cómo puedo conseguir? Bla, bla, bla ¿Vale? Aquí lo tenemos todo ¿Vale? Si queréis ver qué más hay En este caso con Prime Gaming Pues aquí tenéis todas las cositas ¿Vale? Esto lo suelo hacer muy a menudo Porque todos los meses dan cositas de Rainbow Six Siege En mi caso Como lo estáis viendo por aquí Ya lo he obtenido ¿Vale? O sea, esto es de otras temporadas O de otras veces Así que, pues eso ¿Vale? Simplemente que sepáis Que todos los meses dan recompensas Con Prime Gaming Y oye, que todos los meses Pues tenéis una suscripción gratuita A cualquier canal ¿Vale? Así que si lo queréis dar en el mío Yo, encantado Es una suscripción que no os cuesta nada ¿Vale? Porque en este caso Ya pagáis el Prime Gaming Que es una vez al año Para así decirlo ¿Vale? Y pues tenéis una suscripción Gratuita al canal Que vosotros queráis ¿Vale? Así que nada, el show Un placer Y nada, estaremos en directo ¿Dónde? En mi canal de Twitch Caramelo barroja ninja Ayer, 5 horas y media Qué locura Dando drops y todo ahí ¡Adiós!